Me complace ser el portador de un mensaje de amistad en nombre del señor presidente de la República de Guatemala, doctor Alejandro Yamatey Falla, al pueblo y gobierno de la hermana República de Costa Rica. Durante 182 años de relaciones diplomáticas, los vínculos políticos, económicos y de cooperación entre nuestras naciones se han ampliado y consolidado, caracterizados por la confianza, la solidaridad y el dinamismo. Costa Rica y Guatemala ejercen una diplomacia proactiva en la búsqueda de alcanzar nuevos y mejores niveles de entendimiento y colaboración que permitan enfrentar los desafíos regionales y globales, colocando a nuestros pueblos al centro de toda iniciativa que favorezca su bienestar. Esta coincidencia de valores y esfuerzos compartidos es histórica, forjada por nuestros antepasados 200 años atrás en el marco de su lucha férrea por un ideal común, sentar las bases de la democracia y la libertad que conmemoramos en septiembre de 2021. Guatemala se honra en celebrar junto al hermano pueblo de Costa Rica el bicentenario de su independencia, hito que en la coyuntura actual, sin precedentes para Centroamérica y a nivel internacional, es un sólido recordatorio de lo que somos capaces de lograr. Un aliciente para ver hacia adelante y continuar con un ímpetu y voluntad renovados hacia la consecución de nuestras más profundas aspiraciones. Los retos y desafíos ante nosotros, lejos de debilitarnos, nos alientan a mantenernos aún más firmes y unidos con una clara misión. No retroceder en la construcción de una región que sea sinónimo de resiliencia, paz, seguridad y desarrollo. Pueblo y gobierno de Costa Rica, reciban nuestra más sincera felicitación y nuestros votos por un presente y futuro prósperos.